¿Cuál es la primera semana de noviembre? Efectivamente, la primera semana de noviembre celebramos la Semana del Urbanismo. En el Colegio de Arquitectos le damos una gran relevancia a la misma. Empezamos con actividades del sábado pasado, de distinto tipo. Y bueno, tradicionalmente dentro de esta semana hacemos una jornada que es plantación de especies, reflexionando un poco sobre la ciudad, el urbanismo y el cuidado del medio ambiente. Siempre contamos con el apoyo de la Municipalidad y la Dirección de Espacios Verdes, a quien agradecemos siempre la sensibilidad hacia nuestra institución. Y en este caso, en esta ocasión, hemos receptado la inquietud de la gente sobre la necesidad de generar espacios verdes y arbolización en Ciudad Cultural. Así que le propusimos al Secretario de Planificación, Ramiro Tejeda, quien tiene a cargo el cuidado del predio y el desarrollo del mismo, la idea. Y bueno, ellos también vienen trabajando ya en este proceso de arbolización del espacio, así que aportando nuestro granito de arena. Bueno, el municipio colaborando y también apostando al embellecimiento de los espacios públicos. Claro que sí. Bueno, nosotros desde Espacios Verdes, un año más nos plegamos a la propuesta del Colegio de Arquitectos, en esta semana de la arquitectura y el urbanismo. Y en esta ocasión hemos colaborado con la preparación y vamos a colaborar en la plantación de lapachos. Bueno, vale destacar que es una especie nativa y la idea es seguir plantando árboles y plegarnos al juju y verde, que es la propuesta de provincia y de nación. Así que bueno, agradecemos al Colegio también por convocarnos y por participarnos una vez más.